Siguiendote Bueno, ¿podés? ¿Qué tenés? ¿El circuito a la vista? Tengo el pdf, sí, abierto Bárbaro Bárbaro Bien Hola Rubén, ¿se me escucha ahora? ¿Quién habla? A ver Walter Walter, Walter Sí, sí, se te escucha, se te escucha No, es que se me queda Se me corta internet a cada rato Y cada vez que quiero hablar no puedo Es un hijo de puta tu vecino Este es Fivert El que no me manda internet Fíjense, fíjense este Esto, nosotros vimos un diagrama Y con el conocimiento que tenemos del diagrama Tenemos que modificar la lectura que hacemos Sobre el aparato que estamos viendo Fíjense cómo La salida de FI Ya no tiene un filtro pasabanda de 4,5 Sino que tiene Algo Que elimina la componente de video Si es trampa O es pasabanda de 41,25 Fíjense que Acá no veo que diga No dice nada, ¿no? En esta característica X151 Habría que ir A donde está el El par number Y ver Si hay alguna especificación de ese filtro Y eso está en En las otras hojas Que están en el circuito Lo eligió Gustavo García Así que si hay alguna puteada No es para mí, muchachos Bien Podríamos decir que Este aparato La hoja dice que es de 4,5 Dice que es de 4,5 Pasabanda Bueno Entonces sale Telodinada ¿Sí? Acá yo tengo las dos componentes ¿Sí? Y saca Y es un pasabanda de 4,5 Lo que pasa es que En muchos televisores Van a ver que esto En vez de tomar de acá Toma de acá O de acá Y usa un filtro de 41,25 Ahora Si nosotros no lo sabemos Si nosotros no lo sabemos Porque no tenemos La 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 información técnica Eso no nos impide Analizar lo que puede estar pasando Sabemos que ahí Está el filtro pasabanda Para FI de sonido No importa si es 4,5 41,25 Pero lo importante es eso Hay televisores Que de la FI Sacan directamente La componente De FI de sonido Antes de todo el proceso Exacto De hecho De hecho Acá no hay video compuesto ¿Verdad? En la pata 52 Dice FI Porque ya lo anuló El video no está Por lo tanto Si no está el video Tenemos que asumir Que hay FI de video Y de sonido Puede heterodinar Y sacar 4,5 O puede exclusivamente Sacar 41,25 Porque este filtro Existe De 41,25 Algunos aparatos Tienen uno de 41,25 Perfecto Yendo a la Información Nos aclara Pero recuerden Que no siempre la tenemos Bueno De ahí Sabemos que El circuito Control automático De ganancia Es un control automático De ganancia Agatillado Lo sabemos Y vimos que En el diagrama En block Ese control Automático Recibe pulsos Yo no sé Si en el circuito Integrado Figura Pero obviamente Por acá Tienen que entrar Pulsos horizontales De algún lado Lo que pasa Que obviamente Es interno No sale del integrado Y vuelve a entrar Sino que Lo manda directamente Porque la horizontal Ya sale el pulso Directamente De la pata 12 Y de ahí adentro Debe tomar ¿En qué pata Entran pulsos horizontales? No, sale De la 12 Sale al Transistor horizontal Claro Perfecto De esta pata sale Pero internamente Hace el camino Para controlar La GSEP Obviamente Bien Imagínense Cuando esto Está incluido Con el microprocesador Que también usa Pulsos horizontales Y no tenemos Cómo saberlo Bien Salimos con el audio Entonces Por acá La del 45 Bien Ustedes me dirán A dónde vamos De ahí Al amplificador ¿Dónde está? Arriba a la izquierda Acá está O sea que hay una conexión Con esta entrada De la pata 1 Sí Bien Acá no hay mucho Para joder No Acá dice que tiene Algo externo Que no sé Si será una entrada Auxiliar Que no usa Puede ser que la use Que la tenga Y no la use Porque me lo está diciendo La pata 4 Con una llavecita La pata 4 me dice Que si yo acá Pongo un estado alto O bajo No sé cuál será Me selecciona El audio de acá O el de acá Puede ser porque Cuando yo elegí Este diagrama Estaba la opción Del estéreo Y yo elegí mono Capaz que No fui yo ¿Vieron? Vos te fuiste Una atrás Capaz que Eso sea para la opción De estéreo No sé si es estéreo Bueno Acá dice mono No por eso Yo elegí la opción mono Pero estaba el otro diagrama Que era estéreo Claro Pero yo no sé Si este integrado es mono Es estéreo Para mí no Para mí es mono Para mí es una monada Bueno Algunas consideraciones Del circuito Seguimos con el control De volumen ¿De dónde viene? Del micro A buscar La llavecita esa Debe anular el altavoz Para que salga Por salida Debe anular el altavoz Para mí No Para mí no Porque lo que debe hacer Es seleccionar No Porque selecciona El audio de entrada Para que salga uno Pero el audio de entrada Era el jungla Que estaba Todo entraba en el jungla De la entrada No lo utiliza este Como no utiliza El del jungla Tampoco Ahí está El volumen Para 30 del micro Porque una In y otra Oh Claro Pero acá Donde teníamos Audio in Que era Era una de estas Claro Pero ahí adentro Del jungla Tenía La selectora De la entrada Exterior O la entrada Sí Sí Pero acá Estamos hablando De estéreo No estamos hablando De entrada O sea Esto tiene una entrada Mono Yo lo que creo Que esto En la otra versión Este integrado Es estéreo Y este es mono Así nomás Porque No hay forma Que esto sea estéreo En la 1 dice In Y en la 3 Dice Oh Exterior Sí Pero exterior Es de afuera Viene desde afuera Desde afuera Yo puedo meterle audio Desde afuera A este A este aparato Es eso nada más Sí Porque tiene la flechita Entrando Claro Esto ¿Y qué me dice Que selecciona Entre este y este? La pata 4 Que no está usando Por ese motivo Porque no tiene Esa entrada auxiliar Bueno En el esquema En bloque Del amplificador Que está en la otra En la hoja 6 Sí Tiene la llavecita En la 4 Tiene una llave Que va a tierra Tiene una llave Que qué? Que está a tierra Ah Por eso No la usa En el esquema En bloque En la hoja 6 Bien Recuerden que nosotros Acá lo tenemos Con la finalidad De aclarar dudas Pero en realidad Hagan de cuenta Que no lo tienen Que es una salida Para auriculares ¿Cuál? Eso El switch La pata 4 Y el exterior ¿Será una salida Para auriculares? La pata 4 Es una llave Por eso Cuando vos enchufás Los auriculares Se corta La No Pero la salida De la amplificadora Tiene el jack No sé Tiene auriculares A un lado Acá Tiene el jack La salida Al lado del parlante Ahí tiene el jack Low ¿Dónde está este? Sí O una Un puente Sí Pero es un puente fijo Esto Si esto fuera estéreo Tendría Otro parlante más Y acá Habría un conmutador Para la entrada estéreo Que este no está usando Porque no es estéreo Este integrado Aparentemente Por eso no lo usa Bueno El volumen ¿Alguien había encontrado De donde venía? Micro La pata 5 Pata 5 La pata 5 El micro puede ser? A ver La pata 5 Va más B Más A Con un potenciómetro En la esquema En el bloque No, no No, no En el micro En el 800 Sur El 31 En la pata 30 La pata 30 Pero era 5 Del amplificador Volumen Correcto Y viene directo Fácil Bien No hay equivocación ahí Bien La pata 30 Entonces varía El nivel de continua Para producir La amplificación O no de esto Esto que está acá Bueno El mute Saben para qué es También tiene que venir Del micro Pero no lo usa Aparentemente ¿No se ve que cuando arranca Como no están los 9 volts Lo manda a tierra Ahí Esos 9 volts Son fijos Está bien Pero cuando arranca El televisor Por ahí esos 9 volts Ah, está bien No Porque estos Estaban fijos Son fijos Vienen de la fuente No No hay nada Que lo conmute O sea Si esa pata funcionara Del micro sale una pata Que dice mute Y en este No lo tiene No lo tiene Porque si la pata Está en masa Es por algo No hay mute En muchos aparatos Hay una patita Que dice mute Y va ahí Simple ¿Eh? De hecho De hecho De hecho Si entra por control El mute Y corta el audio Corta la salida esta Directamente Audio Out Desde adentro Pero lo hace Con el microprocesado También Que lo más seguro Que lo tenga Rubén Sí Ahí en la fuente Sí Hay otro stand-by Que dice Stand-by H ¿Cuál? En la fuente Sí Hay otra entrada Que dice Stand-by H Abajo Ajá Fijate que dice Transistor Conmuta los 9 volts O sea Si se va Si tenés un estado alto En la base Te baja la Bueno Vos lo que estás diciendo Es que Posiblemente Esos 9 volts Se vayan Para que tuve el mute Exacto Por eso digo Inversa Bien Lo que habría que ver Que hace Los 9 volts Si hace algo En otro lado Porque me dice Es muy extraño Que saque Todo un circuito así Para Irregulado Para eso Para mí Estos 9 volts No son conmutables Tan fácil Sino que Aparecen En algún momento Y ese momento ¿Cuándo es? Y está conectado A un transistor Acá El Q ¿Qué es este? 8, 8, No sé 8, 7, 8, 7 No sé 6, 7, 8, 7 No, Q 8, 7, 7 A ver si Que trabaja Con el pulso De stand by Estoy tratando De ver Qué es lo que hace En el micro Está con todo el power Iban a decir On timer ¿Ven que dicen? On timer Para que arranque Solo el aparato ¿A dónde? La pata 32 A ver si se mezcló Síganla A ver dónde va ¿22 de quién? Del micro Del micro Sí A la entrada Está relacionada ¿No? Sí Sí Está relacionada Ahí con el led De stand by De stand by Y va a la base De transistores Por eso Los 9 volt No parece Que tuvieran Que desaparecer O sea Acá hay 9 Si no me equivoco ¿No? Cuando arranca El stand by Ese A mí lo que me extraña Que El stand by Tanto Lo de la tensión Perdón Sí No, la tensión De 25 volt Como la de 9 Tienen dos flechas Que no sé A dónde van a parar Estas Bueno Pero pará Por eso yo digo La de 25 Cuando no está El aparato No arrancó todavía Y la de 9 Por lo visto Hasta que no Arranca por timer O sea Ponerle en el menú Que arranque A las 12 horas O a la media hora Cuando sea No va a arrancar Si no Si eso no No funciona Pero esta tensión Pero esta tensión De 9 volt Arranca en ese momento Por lo visto Por eso dice eso Y Ese voltaje Llega acá El de 9 ¿Me equivoco? No No el voltaje La orden Ah ¿Qué? La que viene La que viene Del micro Es esta Que es la orden Que dice timer ¿No? No Acá le llega A un timer O a este A este Al de arriba Al de arriba Al de arriba Bien Ahí a la izquierda Dice on time Ahí a la izquierda Sí Acá dice G on timer Pero se pierde ¿Vieron? Ja ja Qué lindo Bueno Obviamente Este es el led Encendido De stand by ¿No? Sí O sea Ahí se pierde Porque Eso quiere decir Que Que puedo controlar Con el control remoto No Sí Sí En realidad La alimentación De 5 volt Alimenta El receptor Del control remoto Completo Esto es un pequeño Preamplificador Este es el Este vendría a ser El receptor Este Infrarrojo Y Y esto es la alimentación Nada más Estos son los datos Serios que van Para controlar el micro Por supuesto Pero El led De stand by Cuando La pata del micro Está en un estado alto Acá Esa que dicen On time On timer Cuando está en estado alto Este diodo Va a prender Pero Cuando esto No está Está apagado Está apagado Igual que cuando esto Porque este que está acá Era El stand by También No El stand by Es el de abajo Y el on time Sí, sí Pero pará Que acá hay otro más Este es el de on timer Uno es NPN Y el otro es PNP Sí, pero O sea Yo voy a saber A qué función Cumple Cómo 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 esta función No hay power No viene del power Sí, viene del power ¿El power viene? El de arriba Viene el del power Y el de abajo Viene de On timer Se te mezclan las patas Ahí con los hilos Bueno, pero No será No será un LED RGB Y cambia el color Cuando está apagado Prendido A veces sí Sí O es una conmutación Yo había pensado En esos que titilan Varias veces O se queda prendido No es el caso Porque acá no hay nada Que haga que haga eso No, porque como es Un transistor NPN Y un PNP Por ahí conmuta Pero en definitiva Esto lo que está haciendo Es que cuando vos Pusiste el timer Está titilando O algo está haciendo ¿Sí? Seguro O uno prende mucho Sí Claro O que uno Cuando está pendido Prende bajito Y cuando está apagado Enciende un poco más En los LED Es muy común Que está muy tenue Y por ahí Prende fuerte Exacto O se apaga Exacto Eso es lo que tiene Una de la alimentación De long timer Y la otra La de Las dos dependen De los 5 volt Claro Pero en algún momento Por alguna razón Hay un divisor de tensión Acá Cambia 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 la intensidad Sí Tiene que cambiar La intensidad Sí Cambia la intensidad Porque hay una resistencia Cuando esto no está ¿Sí? O sea Cuando está abierto Acá yo tengo La caída de tensión De la resistencia Esta Y el propio diodo Cuando esto De ahí De donde tenés la manita Viene de Los 12 voltios Es stand-by ¿En cuál bananita? No, no La manita Del transitarse De ahí abajo Ahí va Sí De acá De ahí donde vos estabas tomando Que Está el punto Q Q681 Stand-by De la fuente Claro Viene ahí De la base De stand-by De la fuente Es lo que vimos hoy Este Este Sí, este lo vimos hoy Claro Eso va a ser O sea Al igual cuando nos metió En este quilombo Que hizo muy bien A ver está Hijo de Bueno Aníbal Dijo Así como está el stand-by este Que ya lo vimos Está este ¿Sí? Y lo que estamos viendo Es Si esos 9 volt Obviamente No están ¿Qué produce? No lo sabemos Pero sí vimos Que esos 9 volt No Lo que sí vimos Que esa señal Stand-by También gobierna Al diodo este Haciendo que Te indica que viene De los 9 Pero no tiene nada que ver Con los 9 volt Lo que pasa acá Lo que sí pasa acá Es que Cuando Sí, le cambia el estado Esta resistencia Entra en el circuito Hay un divisor de tensión acá O sea No es la misma La caída de tensión acá Cuando esta resistencia No está Que cuando este está abierto A que Cuando está Rubén Pregunta Porque ¿Se acuerdan que Cuando estaba en stand-by Los 5 volt No estaban? O sí A ver Vamos a ver Sí, en esta fuente En estos Estos 5 volt Que están acá En esta fuente Están siempre Están siempre Sí No arranca la fuente Arranca ya con los 5 volt Arranca con la fuente Está bien No hay forma Sí, porque Que le inventan El integrado Pero estos 9 no están Pero estos 9 no están La que polarice El transistor Esa es la base Por eso Estos 9 para qué Para qué usa Los 9 volt A ver A ver Vamos a buscar los 9 volt Vamos a buscar Los 25 Los 25 van Los 25 van Al vertical Y al driver Horizontal Claro Pero los 25 Son los que hacen Que no tenga alta tensión Fíjense que Cuando estos 25 Aparecen Recién ahí Polariza el driver Y esto funciona Exacto Acá Mirá Están en el volumen Los 9 volt Acá tenemos 300 volt En el audio Acá Acá tenemos 130 volt Perdón ¿Sí? Acá hay 130 volt Que los entrega la fuente Pero los 25 No están Entonces no tenemos Alta tensión ¿Sí? Cuando los 25 Aparecen Es cuando le damos El power Que vimos hoy Acá Los 9 están En el Ahora ¿Dónde están los 9? En la pata de volumen En la pata de volumen En el micro En la pata de 30 Arriba entre el micro Y el amplificador De audio También Bueno Entre el micro Y el amplificador De audio Sí 9 volt Está polarizando Por lo visto De polarización ¿Es en el lugar ¿Es en el lugar Donde está? No Hay otro Porque el amplificador Es 16 Que debe venir Del Los 16 Deben venir Del Del El Rubén Rubén Fijate que también Están ahí En la salida Que alimenta A la salida Del Del Sintonizador El Filtro Sago Ahí también Lo que es cierto Que cuando Está en stand-by Y todavía no arrancó No tiene que haber Soplido Nada Se imagina Si no desalimenta La parte de audio Yo desalimento El horizontal Pero el audio Está alimentado Entonces eso No tiene que estar Que es lo único Que se me ocurre Por eso Estos 9 volt No van a estar Porque si es así No voy a tener Salida de audio Correcto Esta es la salida De AFT El que va Al sintonizador No Claro Pero igual ¿Qué más está polarizando Esto? Es más Estos 5 volt Aparecen acá Cuando están los 9 O sea que tampoco Está esto ¿Se acuerdan Dónde decía PF Que no sabíamos Que era En el audio ¿No? Ahora sé que sí Ajá No PF Está acá en el horizontal Ahí Había un lugar Donde vimos Que decía PF Y dijimos ¿Qué mierda? Ah no En el sintonizador En el sintonizador Era Pero Era PB Me parece PB PF Está en la pata 10 del flyback O sea Arriba Bueno PF significa Pulse flyback Viene Dodo resistencia Pulsos negativos Del flyback A ver No Entran positivos Porque tienen diodo Sale negativo Realmente Sale Y son pulsos Nada más Pará Acá hay algo Hay algo A ver Esto que está acá Es la alimentación Esto es la alimentación De De las De los De la plaqueta De la plaqueta Para polarizar Los 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 Son La alimentación Grande Por eso Este Capacitor Es de Bastante Aislación ¿Dónde Está? No dice ¿No? Sí En algún lado Debe decir Bueno Sí Tiene 130 Vol Cuando Este se Jode Hay una Falla Característica En los Televisuales Bueno Quiere decir Que esto Es Continua Qué Lindo Yo porque Quiero relacionar Qué hace En el momento Que este Standby Este Habilita Y habilita Habilita Todo Los nueve Y ese Capacitor Qué hace Ahí en el aire Este lo vimos El otro día Estos Son capacitores Que aparecen En las placas Que yo Lo expliqué No sé Con cuál Lo que hace Es Unificar La diferencia De masas Entre masa Y masa ¿Por qué? Porque Este circuito Viene de una masa Que es la misma Que esta Pero está un poco Alejada Entonces Cada tanto Le mandan Uno de estos En todos lados En la otra punta También hay otro Sí, no, no Es que muchos Circuitos Lo van a ver Bueno A mí Lo que me llama La atención Qué habilita Con este Con este Con el otro Power Bueno Lo vamos a ver Despacito No me dice PF acá Tampoco Para nada Como sea Esa alimentación De 5 volts Está siempre La que no está La de 9 Y habíamos arrancado De acá ¿Se acuerdan? Pero pasan solamente Los negativos Por la diodes Bueno Acá La función Que tiene Es polarizar Nada más Porque ¿Qué pasa? Acá lo que tengo Es la pata 7 Que NF Es NF Noise Filter Filtro De ruido ¿Eh? Simplemente Lo que hace Fija un nivel Acá Y acá Tiene capacitores Para eliminar El ruido Nada más Pero No sé Estos 9 volts Que estén o no estén No modifica mucho El funcionamiento A mí me hubiera Afectado más Por el mute Que cuando esto No está Está abierto Hay ruido O al revés Cuando eso está Debería Vigilitar el amplificador Porque si no está Los 9 volts Como no está habilitado No pero cuando está Sí Esto está permanente O sea Si depende De esos 9 volts Aparecen con el encendido ¿Eh? Y ahí habilitaría El audio Si no estaría Los 9 volts Tendría que estar muteado Exacto Y en algún momento Pensamos que eso Muteaba de alguna manera No sé cómo lo hace De hecho La información No viene acá De ahí Solamente Si se van O viene Es un estado Es un estado Si pero Esto queda permanente Porque esto Es tan inversa O sea Los filtros Son estos capacitorios Que están acá Si Nada más que eso Pero después No veo Que haga otra cosa Bueno No vamos a detener mucho Vamos a seguir viéndolo Eso Después yo lo voy a mirar Para ver que encuentra Bueno La masa La salida de audio Obviamente Que van los parlantes Y la alimentación 16 volts PF Hijo de puta En el diagrama En el block No está Ahí del Del aparato Alguien que lo vea Capaz que está el PF Ahí A ver acá Porque eso Suele ser Flyback Pulse Pero lo último Que necesito Es eso acá Los 16 volts Vienen del flyback ¿No? Para el audio Sí Pero no dice nada De pulsos Del flyback Está en el cuadrado Pero todas Entradas O sea Le da esta tensión Al tubo Y la entrada Del transistor Nada más En la cajita Del block Estos son los 16 volts Que alimentan El amplificador Eso está En forma permanente Entonces ahí está Polarizado Capaz Que sea muteado No 16 volts Están siempre Son estos Estos Claro Pero si está apagado El televisor Está muteado Automático Sol Rubén Perdón Rubén Acá En el diagrama En bloque Me parece que Encontré El PF No Perdón Lo leí mal Es un FP Al revés Perdón Eso es flyback pulse Está bien Los 16 volts Vienen de la secundaria De la fuente Rubén Sí, sí, sí Ya lo vi recién Ah Es esto Sí, sí, sí Y eso está permanente Una vez que arrancó la fuente Está No lo switché a nadie O sea Esto está en condiciones De funcionar Yo he visto en otros Que hasta que Pero si cree que está muteado Porque es larga ruido Si no Claro Pero Exacto A eso me refiero Que hasta que no estén los 9 volts No se escucha nada Eso seguro Pero Esto me llama la atención Bueno Ya lo buscaré Bien Ya perdimos mucho tiempo Con el audio Vamos con el video Volvemos al jungla Más allá de que tenemos La información Que es bárbaro Tener la información Entramos con FI Y ahora tenemos que salir Con video compuesto ¿Verdad? Al 52 La pata 52 ¿No? ¿Todos la vieron? Sí No Eso es IFO IFO No Video Tiene que decir Así como dice Audio En la 45 Tiene que decir Video Out Ahí lo habían dicho recién ¿Quién era? Recuerden que el video Tiene que salir Para conmutarse Con el video auxiliar Eso está dentro Vamos a ver Bueno A eso queremos llegar Está dentro En el jungla Te lo dice Ahí está la pata 36 34 Tiene Acá está La pata 34 Es video externo Entra por acá Entra por acá Tiene un pequeño Preamplificador Y entra acá Y el video Que genera adentro Tendrá que conmutarse Con alguna pata Una llave que diga switch Bueno Las llaves están adentro Están adentro En el mismo bloque Está Te ha armado bien Perfecto Bien O sea que nosotros acá No vamos a ver Que hay un integrado afuera ¿Se acuerdan que había un integrado Que conmutaba exterior? Era el audio uno Y otro el video Eso está acá adentro Lo mismo hace el audio Que conmutas ¿Se acuerdan que adentro? El audio también lo conmuta adentro También Eso ya lo vimos Sí Así que era muy factible Que también hiciera el video Porque no había integrado afuera Bien Seguimos Y ahí se para La iluminancia y la iluminancia Sí A ese video hay que controlarle El contraste Y el brillo La otra cosa que le hacíamos Era enclavar el nivel de negro No sé si habrá alguna pata Que lo diga Y Meterle los borrados El blanking Así que esas cuatro informaciones Tenemos que encontrarla O sea Borrados Blankpeg Ese es la pata nueve Vamos por partes Esperá que lo digo Borrado Blanking Enclavamiento de nivel de negro Control de contraste Y control de brillo Esas cuatro hay que encontrarla Parece que El blanking El 27 Puede ser A ver que dice Lo dudo Pero sí Puede ser Puede ser A ver Sí A ver ¿Por qué lo dudo? Porque como hace todo adentro Si es así Tiene que traer pulsos horizontales Y verticales Y los pulsos vienen del horizontal Dice Bien Perfecto Todo adentro del micro Del jungla Pero pará Viene del micro esa pata Seguro que está adentro No No Yo lo que quiero ver Si la pata que dijo Pablo ¿Eh? La 27 Que era la pata Dijimos 27 Recibe pulsos horizontales Y verticales 27 Blanking Dice Acá hay verticales seguro Sale de la 27 Acá hay verticales seguro Y los horizontales ¿De dónde vienen? Ajá 16 Oscilador horizontal Dice Lo tenés adentro del jungla Está todo adentro del jungla Ah, ahí está O sea que Por lo visto Los pulsos de la pata 27 Los toma de acá Porque esto es la entrada Tiene vertical acá A ver Salida ¿Ves? Vertical Es esta la salida Pero Tiene 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 derivación vertical Y saca pulsos verticales Bien Y el horizontal Lo toma de adentro Directamente ¿En el jungla Dice cómo vienen Los verticales? Vertical Audio horizontal Audio vertical El 21 La vertical Es la salida de 21 Al amplificador vertical Claro Pero esa es la salida Pero esos pulsos verticales Los puede estar tomando de adentro Igual que el horizontal Pero también los puede estar tomando de acá Que se ve que hay una conexión Con el amplificador vertical En la pata 22 Que dice HBCC Ahí no vienen los pulsos No Eso es alimentación BCC es alimentación Alimentación para horizontal Como tiene alimentación Alimentación para vertical Alimentación para FI Alimentación para video Esos son los 25 Vol Que aparecen con el arranque No solamente aparecen Para el driver Que sería Estos 25 Adentro del jungla También desaparecen de ahí En el esquema en bloque Adentro del jungla Dice O En el esquema en bloque Sí Vertical Conton Conton Dice 50 o 60 O Salida Adentro del jungla Tiene la flechita Sí Perfecto Pero eso es para ver Si hay 50 o 60 Nada más No me está diciendo ¿Qué pata es? Está dentro del integrado Pero en un esquema en bloque En la caja de salida Tiene una flecha de salida 50 o 60 ¿Para dónde? Y tiene una flechita Que no te dice nada Dice una flechita de salida Y tiene que entrar Adentro del mismo jungla Debe entrar Ah por eso Sí La referencia Adentro del mismo jungla Claro Eso nosotros no lo podemos saber Nosotros sabemos Que eso va A donde tiene que ir Pero no sabemos Si lo hace por afuera O por adentro Bueno Esto Porque no va Ninguna pata De salida En realidad No me indica Pero se supone Que vos sabés Que el borrado vertical Puede estar yendo A la etapa de luminancia Como va el horizontal Fíjese todo lo que tenemos Que adivinar Pero siempre Conociendo el diagrama en bloque Bien ¿Qué hacemos ahora? Controlamos contraste y brillo ¿Cómo lo hace? Vamos al micro Pero recuerde que eso viene acá Tiene que entrar a la etapa De incrobinancia y de iluminancia Perfecto El contraste va a las dos ¿Dónde están los controles? Black stream Debe ser una ¿Cuál? Black stream ¿No es una? Me mataste La pata nueve sería Nueve Bueno a ver cómo controla el contraste y el brillo muchacho Porque yo no lo encuentro La 27 O sea convengamos que yo tengo que tener algo que venga del microprocesador Y me controle ¿no? Como la pata 35 controla color Tengo que controlar contraste y brillo La 27 va a la 22 del micro Del 27 del jungla a la 22 del micro Pero ahí no dice que sea control Es la que vimos hoy Son pulsos verticales Son pulsos verticales La que no sabemos es ¿Cuál es la que controla contraste y brillo? Así como hay Un control de incrobinancia Tiene que haber un control de brillo Y uno de contraste ¿Y serán esas patitas que están ahí Que marcan la 26, 25, 24 del micro? Que marca 4.5, 5.5 Pero esos son los niveles de continua Estas que están acá Están a masa todas Están a masa No juegan No juegan La 44 y la 43 ¿De qué? De jungla ¿Qué hay en la 44 y la 43? No Eso es entrada de las líneas de retardo 28 y 30, ¿no? Ustedes me preguntan como si yo supiera 28 y 30 No, eso es entrada G y entrada IN Y si ves de dónde vienen Vienen del integrado este Que es el OSD Yo voy a entrar al amplificador El OSD es Al amplificador Está lindo, ¿eh? Maravilloso Bueno Tarea para el hogar La pata 9 del 801 Dice Ajuste IN ¿Qué es eso? 9 del 801 ¿Qué dice? Ajuste Y hay que ver dónde viene Y ajusta Adjunto Dice Uy, se me fue a la mierda La 41 del jungla Uy, ¿de dónde se fue? Se ve que toqué uno Que no tenía que tocar ¿Cuál era el dibujito? La 32 Puta madre Y el 41 del jungla Dice Screen No, es referencia De la pantalla Contraste dice ahí Lamp ¿Dónde? ¿Cuál me dijiste Vuelta Que yo al final Toqué no sé qué cosa Y se fue a toda la mierda Era una pata Que me habías dicho La 9 del 801 Que va a la 41 del jungla ¿Va a la 41 seguro? Sí Bueno, a ver si es verdad Y dice Ajuste IN En la cosa A ver qué dice Ah Mirá lo que dice ¿No le llama la atención? Este es un televisor A ver Si pueden ver ¿Dónde está? Acá, perdón Estoy haciendo Cagada Lado horizontal 1 de 10 Ahora estoy buscando Los cristales de crominancia Acá están Me está faltando el de 443 A ver dónde está Tiene que figurar 443 Ahí está ¿No está hoy? No Solito estaba Estaba solito Sí, no me acuerdo Yo me parecía La 40 creo que Acá está Bueno Este televisor 443 ¿Qué era? ¿Qué se acuerdan? Era una norma Una norma La Pal M ¿No era? No Pal B Pal B Bueno Este televisor es europeo Tiene posibilidades De conmutar Pal B ¿Sí? Y acá ¿Qué dice? 3.58 Bueno En realidad El 358 Es 358 2056 El nuestro ¿No? Sí Bueno ¿Qué hacen esto? El 358 Lo redondearon Al 357 9545 Está ahí nomás ¿Sí? Ahora Hay dos cristales Yo quisiera saber Cuánto es uno Y cuánto es el otro Esto es Pal B NTSC Y los cristales Los conmuta Poniendo masa Acá o acá ¿Se acuerdan Que usaban diodos En el otro? Sí Acá Transistores Acá usa transistores Cuando El transistor Se pone a masa ¿Eh? Cuando conduce Pone este O pone este Pero no sabemos Cuál es cuál Pero como dice 357 En algún lado Quizás este Diga cuál es la orden Son estos dos Pal N Pal M O sea que Uno es de 358 2056 Y el otro Es de 356 3611 Estamos hablando De norma Brasilera Argentina Pero Este aparato También puede trabajar Con norma Pal B Europea No me acuerdo Cuál era la pata La 40 La 40 La 40 Bueno ¿Qué pasa? Está bueno que haya elegido este Porque tiene todas las innovaciones De los televisores más nuevos En el diagrama Blog Nosotros teníamos Tres opciones Pal M Pal N Y NTSC ¿Verdad? Sí Y yo les dije algo Con respecto al 443 ¿Qué fue? Ahora que Estaban muy juntitas Sí Las que están juntitas Son 357 Y 358 Para crominancia Pero 443 Está muy lejos Bueno Este televisor Tiene la posibilidad De que trabajen Las tres normas Sin ningún problema ¿Qué ocurre? Fíjense que La NTSC No existe Para ellos No está No creo que la genere De otra manera No está Pero ¿Qué pasa? Como Para poder hacer Que funcione En las tres normas Esas tres normas La Pal N La Pal M Y la Pal B Tienen algo en común ¿Qué era? La NTSC No tiene Ah Los pulsitos Que tienen que ser Inversión La señal de identificación Es una ¿Sí? Pero a este no le importa Pero si le interesa Otra cosa Que hay afuera Que acá está dentro Que me lo va a tener Que corroborar Después alguien ¿Se acuerda Que hay unas cajitas Afuera Que se conmutaban Que eran las líneas De retardo de croma? Sí ¿Había un integrado Que conmutaba Las salidas? Ah Conmutaba claro Para que sea Depende de la norma Pal N Y Pal M Estaban las dos ahí En el circuito Que vimos Del otro televisor Que era más sencillo ¿Sí? Bien La caja 46 De agarama De bloques Bueno Esto sé que ocurre La línea de retardo De croma Para la norma Pal B También es diferente Pero como este televisor Trabaja con otro sistema Que no es la línea De retardo De croma Por rebote Que es esa que se ve Cuando la tenemos afuera Que están paraditas al lado En los televisores La tiene adentro El integrado De hecho Vos Andrés Estabas viendo adentro En el jungla Sí Fijate si no dice Del online Adentro Del online ¿Cómo te gusta hablar en inglés? Del i Del i dice Del i Y ahí le van Ahí le tienen que ir Las patitas Dice De los desmoduladores Eso está todo adentro Está todo adentro Chroma traps Dice delay DL tiempo DL fine No dice otra cosa A ver si Creo que está acá ¿No? En las 5 Ahí está Ahí abajo justo Bueno A ver Ahí abajo dice delay Acá están Están todos los cristales juntos Acá ¿No? Sí Tiene que decir Del online Acá hay muchas cosas Que le tienen que ser Acá hay muchas cosas Que le tienen que ser Familiar El control automático De color Está todo Bueno Yo estoy buscando La línea de retardo De croma La tenés abajo Abajo la tenés Abajo la derecha Creo ¿Qué hay? Croma Está en la puntita Abajo la derecha Más abajo Ahí D-Line es ese No Pero esta Esta está en video Esta es la línea de retardo De luminancia No la de crominancia ¿Se acuerdan que en el camino De luminancia Hay como una bobina Dibujada en el diagrama En blog? Sí Esa es la línea de esta La de luminancia Porque esto está En el circuito de luminancia Fíjense que tiene El control de De charnes Que sería video El de contraste Que acá está Que ahora vamos a ver Cómo mierda Lo hace Cómo mierda Lo hace Ya veo que lo hace Por datos Acá adentro No creo Bueno La de crominancia ¿Eh? Desde arriba viene Desde más arriba Sigue para arriba La línea ¿Tiene algún lado? Desde VGP Generador VGP Desde ahí viene Sí, pero no es eso Bueno, pero A esto le entra Desde más arriba Con este oscilador A través de la llave PAL A los demoduladores ¿No? Eso está acá Se ve claro, ¿no? Sí Bien Pero a su vez A los demoduladores Le tienen que entrar Las líneas de retardo ¿Dónde están? Ahí no tienen que estar muy lejos Sí que están adentro del integrado La cajita que dice 1HDL ¿Dónde está? ¿Dónde está? El croma Se viene Viste la caja 44 44 y 43 44 y 43 Sí Acá está Ahí se va Va el croma El demodulador Acá está Claro Bueno, ahora sí Que viene del demodulador Bueno Estas Son las líneas de retardo Que usa Pero las hace De adentro No están afuera Ahora ¿Cómo las conmuta? ¿Se acuerdan que la línea de retardo Iban Entraba a las señales Diferencia de color ¿Sí? Y a su vez Iban a los demoduladores A cada uno de ellos Al R-I Y B-I Esta es Ahora ¿Por qué motivo? Con esto la está conmutando Pero no sé Y ahí arriba encontré el mute Está ahí Arriba Justo arriba Sí, pero ese es el de video Que hace que la pantalla Se ponga azul Ah No es el de audio No Estoy tratando de ver Cómo hace para controlar El Este Contraste Y Y Y brillo Que nos quedó colgado Porque saltamos ahí Dice Tiene la flechita de brillo ahí Hacia adentro El brick Sí Sería arriba de la 43 Claro Tiene arriba Ahí está brick Esa Correcto Pero Pero ¿Cómo lo controla? Tiene que venir afuera Tiene que venir afuera De algún dato Está trabajando Sobre El 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 negro, pero ¿de dónde viene? ¿Hay alguna otra flechita en algún lado? Yo no la veo. Así como está eso, está el tinte también, ¿ven? Para corregir la fase. Perfecto. ¿Y el contraste? El contraste entra ahí en el costadito, pero tampoco dice contraste. Acá. Pero ¿de dónde viene eso? A mí me llama la atención que no dice de dónde viene el control. ¿No hay ninguna cajita que diga nada? No, no. Sí, Rubén, para mí lo hace por datos. Bueno, ¿dónde entran los datos acá? ¿En las 10 y 14 de la entrada? Sí, por ahí. En las 10 y 14. Ya está. Ahora sí. Del micro sale de la 1 y la 2. Ahora sí. Ahora sí, bueno. Ahora se abrieron los cielos. Bien. Claro, lo que sí, si acá saliera una flechita que dijera contraste, brillo, por decir, ¿no? Sí. Sería más fácil, ¿no? Bueno, por lo menos la encontramos. Vamos a poner brillo. Bueno. Perfecto. ¿De dónde sale la señal de video ahora que va a los amplificadores finales? ¿Qué pata era de coso acá era? La... La 12 es una y la 21. Vertical la 21 y la 12 horizontal. Pero yo estoy hablando de video, ¿eh? Ah, video. 18, 19, 20. Se va a ir a mezclar el tubo de ranza catódico. 18, 19, 20 sería. Sí, 18, 19, 20. 18 R, 19 G y 20 B. A ver. Sí, salida. Sí. 17, bien, perfecto. O sea que, fíjense, no está saliendo R menos I, G menos I, B menos I, ¿no es cierto? No, ya sale completamente. Quiere decir que la luminancia se la mete dentro del mismo integrado. Otra cosa que está dentro. Y también del micro salen los datos para el volumen y todo que entran en la pata 30, 28, 23 y 27. El volumen, contraste, ¿se acordó que venía del micro entran en esas? Y de ahí ya sale todo junto, como lo he visto. 30, 28, 23 y 27. Pará, vamos por parte. Estas son las salidas. Tienen que venir las entradas que vienen desde el micro. Serían las de que encontrara este volumen, los cartelitos. La puta madre, ¿dónde se fue? Sí, el OSD. Del micro salen 19, 20, 21 y 22, del micro. Acá están, sí, perfecto. Y entran al jungler 30, 28, 23 y 27. Bien, el único color que no se va a ver es el azul, porque trabaja con rojo y verde nada más. Exacto. Iluminante. Y el black, claro, la pata 27 es la luminancia que entrega el jungler, que es cuando se ve negra la pantalla en el momento en que no están los caracteres del OSD. Si le levantamos las otras dos patitas, no se va a ver. Directamente no se ve, se ve una cosa negra ahí. Una patita es la esta, 23, y la otra la 28. Exacto. Ahí está. Y esto vendría a ser, en realidad es un borrado que hace que no se vea nada, se pone totalmente negro en ese sector. Bueno, ya vimos otra cosa más que hace adentro del integrado. Fíjense todas las cosas que dice el integrado con un ladero. Rubén una confusión. La veis que es uno. Es de voltaje. Ahora que los quiero ver. Justamente, ¿qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es que nosotros cuando no nos manejamos con la información del jungla, tenemos que ir viendo todas estas cosas. Fíjense que nos cuesta a todos tratar de ubicar, pero todo parte del diagrama en blog que nosotros ya conocemos. Siempre parte de ahí. Y nosotros lo aplicamos. ¿Está adentro o fuera del jungla? Porque a la hora de trabajar no nos queda otra que aplicar lo que tenemos del diagrama en blog. Yo insisto mucho en eso. Y perdóname que le rompan tanto la bola porque eso es lo que nos va a permitir analizar cualquier circuito. porque si agarramos los circuitos por separado pensando de entrada que tenemos que conocerlos a todos, estamos fritos. No lo vamos a conocer. O puede tener más cosas o menos cosas, pero lo va a hacer normal. Es más, en realidad esto nos allana un poco el camino en cuanto a saber dónde puede estar el problema. Pero imagínense que si usted tiene un problema de audio, una boludez de audio y no es el amplificador y no es el microprocesador, tiene que cambiar un jungla que tiene un montón de patas que hace un montón de cosas que están andando bien. ¿Me explico? Por eso es tan importante. Cambiar un jungla es caro. Entonces lo ideal es poder analizar bien qué es lo que está pasando para saber si lo tengo que cambiar. Esa es la idea. Bueno, esto por ahí no sé si era lo que yo pensaba que iba a ser porque la idea es que ustedes con lo que saben puedan movilizarse adentro de este circuito. Lo que no es tan fácil. No es que es difícil, es lo que es rebuscado. ¿Quién es el que tiene el micrófono al aire ahí? Bueno, ¿qué hora es? Me voy a hacer la comida. Yo también. ¿No me invita nadie a comer? ¿La mujer no viene? A mí ya me están esperando a comer. Y ya me están mirando. ¿Qué comemos? No sé qué vamos a comer. Ah, mirá, esa con zapallo al horno. Zapallo a anco. Ah, ¿estás a dieta? No, hoy. O lenta por acá. Y ayer me comí matanbeito todo. Vos también es una dieta rara la tuya. Voy a una consulta antes de irnos. Me trajeron un televisor que del chupete a la bobina de Gauss hace un juego de luces de colores tremendo de los chispazos que larga. Bueno, primero que nada, primero que nada, todo el tubo está lleno de tierra y de hollín. No me cabe duda. Sí, sí, sí. Eso sacalo, porque es lo que está jodiendo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando eso pasa, lo que facilita que pase no es solamente eso, sino que la goma del chupete está jodiendo. Entonces, la primera herramienta es cepillo y limpiar bien toda esa parte. Sí, pero si usas alcohol... ¿Puedo usar alcohol o algo mejor? No, a eso voy. Al vidrio, al vidrio sí pasarle alcohol, pero a lo que está depositado sobre la pintura que es la tierra del tubo, usá un cepillo nada más. Porque el alcohol a la pintura la levanta. Porque es un carbón, es pintura base de carbón lo que tiene ahí. Porque es la que hace masa con los resortes que tiene el tubo. Entonces, para que eso no se degrade con un pincel nada más. Pero al vidrio sí pasarle alcohol y probá. Si sigue pasando es porque, obviamente, por más que hayas limpiado el carbón, el chupete está sucio. Entonces, ese chupete cambiálo directamente. Es más, yo se lo tiro para atrás como si fuera el frenillo, ¿viste? Y le dejo nada más que el contacto metálico afuera. Al principio sí, para probar. Vas a ver que si eso no jode, si ya hay, no te lo va a hacer más. Si no te lo hace, cambia la goma porque esa te está rompiendo las pelotas. Yo lo había limpiado bien anoche y esta mañana cuando lo quise prender bien frío hice un par de chispacitos nada más. Fíjate la goma. La goma y el cable también, viste que el cable rojo ese que tiene suele ponerse negro, bueno, se humedece un montón también. Sí. Está buenísimo. Y otra de las cosas, nunca sacar humedad con aire caliente porque mucha gente dice, ah, vamos a sacar el aire caliente, lo que hace es condensar más todavía. El aire ambiente se condensa, entonces lo que hay que tirarle aire frío. a todo lo que uno quiere secar por humedad aire frío, no aire caliente. Es como cuando se te empañan los vidrios del auto le tenés que prender el aire acondicionado. Claro, y se te va automáticamente. Y por otro lado, te iba a decir, usá alcohol isopropílico que el alcohol común, que es más barato, tiene mucha grasitud. El otro se evapora rápido. Hasta ahora hubiera usado agua, un trapo nomás. Podés usar un trapo para sacar la tierra, lo que no podés usar es alcohol común para limpiar eso. Ponerlo en el plato. No, 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 te va a servir para limpiar el chupete, pero si llega a estar resistivo como puede pasar, porque si salieron hilitos azules, es porque hay carbón. Por eso a veces al chupete hay que cambiarlo. Ajá. Bueno, muchachos, hoy me voy a hacer un bife con ensalada porque estoy a dieta. Qué bueno. ¿Qué vas a coger? ¿Tu mujer no volvió, Rubén? No, ella se va los martes, los lunes, depósito.